Estamos aquí con Teto Cerón, el presidente de Toyota Starlet, El Salvador, ¿verdad? Correcto. Hoy sí lo dije bien. Que tal amigos de YouTube, estamos aquí con Teto Cerón, el presidente de Toyota Starlet, El Salvador, ¿verdad? Correcto. Hoy sí lo dije bien. ¿Qué nos puedes comentarte acerca de este Meet que ustedes han hecho este día? Sí, fíjate, nosotros somos Toyota Starlet Club El Salvador. Tenemos ya ocho años de estar en el país, de hacer muchas cosas, muchos eventos. La verdad que como club hemos hecho muchas cosas, cosas de caridad, eventos, Meet. Y en esta ocasión estamos haciendo un Meet internacional con los amigos de Guatemala que ya están por venir. Porque mañana es la concentración Toyota 2023. Y bueno, antes del evento, pues queríamos compartir con la gente de Guatemala que tiene Starlet también. Queríamos compartir un momento menos con ellos y aquí estamos. La verdad que vos lo has visto en carne propia. Gracias a Dios somos bastantes integrantes y tenemos todas las generaciones de los Starlet. Y buena onda porque todos son bien amables, bien tranquilos. O sea, un ambiente bien genial. De hecho, eso así es parte de lo que nos caracteriza. La gente que nos conoce sabe que más que un club, la verdad que para nosotros siempre decimos que la excusa son los carros. Pero somos un grupo de amigos que no nos vemos tan a menudo, sino que decimos, vamos a vernos, vamos a cenar, vamos a hacer tal cosa, llevamos los carros. Y así se hacen los Meet del grupo. Es buena onda. Y me comentabas así de fuera de cámaras que dentro del Meet hay cuatro generaciones, ¿verdad? Sí, fíjate que existieron en el Starlet existieron cinco generaciones. Y la primera generación obviamente ya no la tenemos, yo creo que ni aquí vino, solo en Japón. Pero tenemos aquí las cuatro generaciones, los KP, el EP70, el EP80 y el EP90. Y tenemos entre ellos también un par de japoneses, Pura Sangre, Timón al otro lado, que hoy vinieron. Así es que ahí van a ver en el video todos los carritos que tenemos ahí. Están representadas todas las generaciones y bueno, somos Toyota. Mira, buena onda. Y lo que sí estaba viendo es que entre ustedes se apoyan bastante. Ahí vimos que había un carro quedado y que se mueven bastante. Yo creo que son cosas principales que hacen que un club no sea un club, sino que prácticamente sea ya como una familia, un apoyo. Fíjate que gracias a Dios por eso hemos durado tanto tiempo, llevamos ocho años como te digo. La principal característica de nosotros es que Cabal somos un grupo, todos somos amigos, nos llevamos bien. A veces peleamos, pero en todas las amistades pasa eso. Y como te digo, más que un club, más que los carros en sí, nos reunimos y toda la excusa es vernos y llevamos los carros. Pero realmente creo que esa es la característica de este club, por eso hemos durado tanto y por eso nos llevamos también como vos ves. Sí, sabes. Aparte de, digamos, de reunirse este día, ¿qué otro día ustedes se reúnen? Fíjate que a veces lo hacemos una vez al mes. Siempre en la página de Facebook y de Instagram. Estamos bien activos con... Ahí la vamos a poner en... Con el material y siempre si tenemos una reunión la subimos y gracias a Dios llega mucha gente, mucha gente nueva llega con nosotros. Igual, si usted tiene un Toyota y nos quiere acompañar cuando hacemos los meet, bienvenido. O sea, por nosotros no importa la clase de carro, si es Toyota, es Toyota y nosotros lo aceptamos. Entonces, ahí estamos, siempre en las redes sociales. Perfecto, ahí nos pudieras mostrar los carros, hermano. Creo que la gente está emocionada. Claro, ahí puede hacer un paneo, por ejemplo, es un EP82, pura sangre, timón al otro lado. La característica de este en Japón es que era turbo, este es turbo y pues timón a la derecha, para el mercado japonés. Este es una de las reliquias bonitas que tenemos en el club. Ahí lo puede observar, timón a la derecha, siempre cinco velocidades, motor turbo, motor 1300 inyectado. Bonito, este carro es del amigo Julio. Ahí tenemos, de ahí tenemos el EP80, versión de agencia, que vino al país. Más atrás tenés el EP70, que también vino al país. En el fondo ves un, si alcanzas a ver, es un EP80 convertido a turbo. Y pues allá puedes ver los más antiguos, que son los KP, ese rojo, un KP, ese es un KP, el KP61. Y así, también tenemos la última versión que vino, este rojito, que ese es el EP90. EP90. Qué buena onda. Mira, otra pregunta. Creo que el Toyota Starlet, en otro país, no sé, no sé si googleé mal. Se conocía en Japón, comenzó la historia de Starlet bien diferente, en estar en Japón. Primeramente se conoció el primer carro, fue el Toyota Pública. Ah, Pública. Ajá, Toyota Pública. Entonces, a raíz de la popularidad de ese Toyota en Japón, sacaron el Toyota Starlet Pública, se llamó, que fue la primera versión. Que fue el KP41, si no mal recuerdo. Que era muy parecido a aquel, aquel rojo que ves, el KP. De que sea. Aquel KP, sí. Y también era muy parecido, hay unos Toyota, unos Toyota que todavía había un Toyota, tía mil. Ah, ya. Eran muy parecidos de esa época, entonces, ese fue el primer Starlet, se conoció Starlet, Toyota, Starlet Pública. Pero eso fue en Japón, de hecho, esa versión, aquí no hay. Y dentro del club, hay más de alguno que se echa ahí un cuarto de mía. Sí, fíjate que, por ejemplo, este, se corre cuarto de mía. También tenemos gente que maneja en circuito. Ah, ya. Tenemos representación en circuito y en cuarto de mía, como club. Uy, qué buena onda. Sí, ahí estamos siempre apoyando, como club. ¿Qué oyeron? Los requisitos para ser parte del club de Toyota Starlet de El Salvador. Nada más que sea. Un Starlet. Un Starlet. Y que quiera divertirse, pasarla bien con nosotros y que pasara un ambiente ameno. Gracias, Teto, por toda la información. Y ahí les vamos a dejar un poco de los videos de los carros, porque son un montonazo. Ahí estamos siempre. Y de verdad que estoy bien contento por, todo por la oportunidad que me ha brindado. Síganos ahí en las redes sociales, como en Facebook, como Toyota Starlet Club de El Salvador. Y en Instagram también, como Toyota Starlet Club de El Salvador. Nos escriben y ahí estamos a la orden. Chivo, en la cajita de comentarios vamos a dejar ahí las redes sociales del club. Ahí estamos. Y te agradezco. Buena onda, mi hermano. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!